Hola que tal, bienvenidos al canal, mi nombre es Grisel y el día de hoy les tengo una reseña sobre una mascarilla Esta mascarilla es de diseñador como ustedes ya vieron en el título Quise hablar sobre ella porque me llamó mucho la atención el querer adquirirla Y dije ok, ya que la compre voy a hacer este video Y pues si mil disculpas, la verdad que tenía muchas ganas de subir un video Pero poco a poquito estoy como adaptándome porque trabajo Y cuando descanso simplemente ese trabajo me agota muchísimo Entonces no me da como cabeza Ustedes saben que para sentarse aquí se necesita tener como que la mente libre Y estar así como super motivada y todo eso No me sentía de esa forma Así que yo sé que no hay como un obstáculo o alguna razón así de que ok, no voy a subir videos Pero bueno Este, el motivo que estoy haciendo este video es porque yo cuando quise comprar esta mascarilla Dije ok, primero ahorita ya con el internet lo que hacemos nosotros es como buscar otras opiniones Verdaderas opiniones Así que entré a lo que es, busqué un video y todo eso Y no encontré, encontré solamente dos videos Y la verdad que no estaban así como que super claros Y dije ok, me voy a animar Así sirve que yo hago el video y les doy pues mi experiencia sobre esta mascarilla No la he usado porque la verdad Dije me voy a castigar un poquito y dije ok, primero voy a hacer el video Ya que ahora el video la lavo y ya la uso Así que estaba con tantas ganas de hacer este video Y bueno Es de la marca Blueberry Aquí está lo que es, viene con este sobre Que la verdad que me sorprendió mucho Porque en los dos reviews que yo vi Venían en una cajita Por ejemplo yo tengo este Que es como un llaverito Yo lo compré Venía en una cajita y todo Este, esto nada más lo tengo así como que de colección Y venía en la cajita Y bueno, yo veía en el review Dije oh que padre O sea te mandan en la cajita Y todo pues es un producto de Es un producto de ellos Pero a mi no me mandaron caja Solamente me mandaron estas dos cosas Y bueno, no importa Las cajas las tiro de todas formas Y bueno Ya les mostré Viene en este pouchesito Está muy bonito Que lo puedes traer en tu bolsa Puedes traer diferente tipo de De mascarillas No nada más tu mascarilla Blueberry Entonces esta Pues la abrimos de esta forma Y vamos a sacar A la estrella de este De este video Es esta mascarilla Por dentro Ya se ensució Porque Como les digo He hecho este video Como unas seis veces No me ha gustado Como ha quedado Así que La he Me la he puesto La he manchado De maquillaje Se ve así De esta forma Por dentro Lo que no me gustó Es que no Tiene filtro Y no tiene Para ponerle Ningún tipo de filtro Porque todo esto Está cosido Disculpen mis uñas No he tenido tiempo De pintármelas Y bueno Viene con lo que es Este Estos Elásticos Que Si estiran un poco Pero ok Ahí va El mi Por que Estoy haciendo este video Es que Cuando yo la quise comprar Solamente Hay dos medidas SM Y ML Entonces Lo que te dice la página Es que tienes que medirte De esta parte A esta parte Le voy a mostrar Mi Doble chin A esta parte ¿Por qué? Porque la mascarilla Si Te cubre Muchísimo Si ves esto Esto Es todo lo que va a cubrir La parte De tu barbilla Entonces Yo vi el primer El primer video Y la verdad Que la muchacha Tenía La cara Muy delgadita Y entonces Ella dice que Ella Pues Ella se me dio La mascarilla SM Y le quedó Súper apretada Lo que me Lo que me decía Que yo Tengo cara redonda Como si Pueden ver Yo tengo cara redonda Entonces me iba a quedar La ML Y pues me lancé A comprar La ML Viene con su Etiqueta Y adentro Viene Lo que es El precio Vamos a verlo Aquí está 120 dólares Y bueno Y dije Ok La voy a comprar SM Es mejor Que me quede grande A que me quede chica Y si Saben que esto Me quedó A la medida Solamente Que esta parte Me quedó Muy flojita Me quedó Como No mucho Pero la verdad Que Este Lo que es este diseño Se ve súper grande Porque es para que te cubra Toda la cara Está como que Sellada Y eso se me hace Muy bien Entonces yo pensé Tengo muchísimas Mascarillas más Que para eso Les tengo Otro Video De mi colección De mascarillas Estoy obsesionada Con mascarillas Pero bueno Y lo que me gusta Es que tiene Si tiene lo que es Esta parte Para poder Si tú usas lentes Para que no se empañen Los lentes Y pues para estar Más seguro Es un metal Que tiene por dentro Y aquí está Se ve por dentro Creo Y así se pone Y se queda De la forma Que lo pones Y pues te sella Y ya este No te empañan Los lentes Y bueno Mi recomendación Es que Como les comentaba Que tengo Otras mascarillas A estas mascarillas Les quite Esta cosita Que es para adaptarse Y le quedó Súper bien Así que Yo ya la puedo usar Déjame mostrárselas La verdad que Yo no En los anteriores Videos frustrados Que he querido subir Me he medido La mascarilla La verdad que Tiene un olor Como a muchos químicos Pero Voy a mostrarles Para que vean Como se ve Ahí está Se ve bonita Si me gusta Como ven La comprarían Como ven Toda esta parte La cubre Está todo Súper cubierto Todo esto Ya no huele a químicos Huele a perfume Yo creo que por mi maquillaje O no sé Y bueno Como ven Ustedes la comprarían La verdad que No me gusta comprar Cosas tan caras Pero dije Ok No he visto muchos Videos En internet Hablando sobre Estas mascarillas Y yo sé que Muchos de ustedes Tienen a lo mejor El abrigo Es como El más popular Y pues está muy padre Como que Ponerte la mascarilla Y la verdad que Para que Quejarnos Hay que hacerlo Parte de nuestros Outfits Y pues pasarla bien Hay que hacerlo Lo desastroso Divertido No sé Y bueno Esto ha sido Mi review Esto Yo nada más Por último Les recomiendo Que si ustedes Quieren No sé Como Salirse ya De lo Convencional Quieren como que Hacer algo divertido Y les encantan Las cosas de diseñador Que esto pues Para ser de diseñador No se me hace Con un precio Tan elevado Como todos Sus productos Pues anímense El único Inconveniente Es eso Las medidas Mídanse Súper bien Y es mejor Que les quede grande Ya que Encontré aquí Una solución De poner Lo que es La verdad que Yo no sé Por qué No lo pensaron Si ya gastaste Tanto Y hacen Me imagino Que prototipos Para ver Y encontrar Pues el Producto final Yo no sé Por qué No se les ocurrió Esto Que es algo Tan básico Pero bueno Ustedes ya saben Pueden encontrar Cualquier otra Mascarilla De otro tipo Y pues nada más Se la adaptan Y pues listo Otro inconveniente Que yo le vi Es que Es solamente Dice para 20 lavadas Esto es lo que Me hace pensar Que obvio Que tú la usas Y la vas a lavar No es algo Que solamente Vas a desinfectarla O dejarla En cuarentena Por cuatro días Y me imagino Que la tela Se va a deslavar Un poco Por eso Es hasta 20 lavadas Y es algo Que por ejemplo Yo si voy a invertir 120 dólares Es algo Que voy a querer usar Pues no todos los días Pero al menos Una vez a la semana Así que eso Me deja pensando Si esta tela Se va Se va Se va a perder El color No lo sé Lo voy a saber Con el tiempo Y pues ya se los dejo A ustedes Si quieren Gastar Invertir un poquito Estar Fashion O pues usar Las mascarillas Que común y corriente Que las venden En todas partes La verdad Y bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Déjenme sus comentarios Que piensan Sobre esta mascarilla Cuál es la mascarilla Este Que a ustedes Les ha funcionado Yo tengo Para el próximo De los videos Tengo lo que es Este Mi colección de mascarillas Y también Quiero comentarles Algo sobre ello Y también Yo sé que les tengo Pendientes Mi parte Número 2 De lo que son Los productos Del cabello No lo he hecho Porque tengo Algunas Tengo otra recomendación Y quiero incluirlo En ese video Porque no quiero Hacer una serie De videos De sobre el cabello Que estaría padre Pero no sé Háganmelo saber Pues los leo Todos los comentarios Y pues Nos vemos Hasta el próximo video Los voy a tener En la próxima semana Así que No se me pierdan Suscríbanse Compartan este video Y vamos a hacer Que esta comunidad De este canal Se haga Cada vez más grande Y nos vemos Para el próximo video Bye 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 ¡Gracias!